Música Hey que tal chicos como estan x026 Y estamos con otra vez este Rainbong 6 Y nos encontramos con el personaje de TokaEvi Vamos a ver que tal lo hacemos esta vez Me imagino que están arriba no creo que están aquí verdad No El de estar arriba lo más probable Si están arriba ya me di cuenta Vamos a ver Tienen a A Maestro A Doc A Kaz Como es Y el del escudo A Rook y a Pinchos Ok Vamos allá es arriba Espero que nadie salga por la ventana y me dispare O me destroze O me destroze Ya voy a recargar Me sacamos Me estoy cargando No por favor Por favor. Hacking cam. ¿Nos vamos? Joder. No les miento. Me acabo de orinar en los pantalones. No les miento. No les miento. Sí, sabía entonces que estaba ahí alguien. Sí, estaba ahí alguien. Y yo rompiendo las manitas cámaras. Me llego. Me llego. Jackal, duck. No, no puedo creer. Solo queda un atacante vivo. No, lo van a matar. Es que lo van a matar. Ay, vamos. Yo no entiendo, Jackal. Jackal, lo que yo no entiendo es porque en ningún momento registro huellas, ¿verdad? No entiendo. Plant, go. No. No. Ajá. Ay, ay, ay. No, me lo puedo creer. En vez de que plantara, pero no. 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 O sea, en vez de que fuera a plantar, no. Se queda ahí, no. Es que... Ay, Dios santo. ¿Dónde me voy a tocar? ¿Dónde me voy a tocar? Ático y sala de televisión. ¿Qué sería donde les tocó a ellos? El detalle es... No sé a quién utilizar, chicos, si les soy sincero. Cabera no me da buena espina. ¿A quién puedo utilizar aquí? Aún no se va a agarrar la recluta. Qué bien. A la Ela. ¿Podría agarrarme a la Ela? Ir fuera y agarrarla. Ah, vamos a agarrar a la Ela. Como que ahora no me siento tan confiado con este equipo. Maté a uno nomás. Voy a tener que quitarle la mira de Zuma a la Docaebi. Porque... El estar mucho adentro ahí con ella, no me... Puesto en hueste. Inimitor. Los atacantes han localizado una bomba. Finalmente. Defensa. Faltan 10 segundos. Protectores. Faltan 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo. Ok. Vámonos, quítate, quítate. El enemigo. El enemigo. Me voy. Me voy abajo. Me voy abajo. He acabado con el alambre. Cambio de cargador. Pared reforzada. Chau. Chau. ¿Estás bruto o qué? ¿Estás bruto o qué? ¿Estás bruto o qué? No pick No ¿Estás bruto? No, ya te escuchó, ya te escuchó ¡Ay, por Dios! ¡Ay, lo bueno que estaba ahí cubriendo, eh! Lo bueno Este, no los maté Porque si vieron la jugada que se hizo O sea, se aturdió Se aturdió la Ash y la Twitch la relevó No me dio cuenta que estaban las dos ahí De su madre A ver, vamos a entrar entonces por donde mismo Donde me gustan a mí las ruinas Y... Vamos a agarrar a la Docaevi Vamos a... A ver si puedo cambiar la mira, a ver Por la de... La de punto, punto rojo Sí, punto rojo A ver qué tal está Debemos localizar una bomba Vamos allá Ya, con eso me basta Realmente con eso me basta, chicos Pues no voy a perder el dron Que mis otros compañeros lo detecten Twitch yo no sé qué hace ahí arriba ¿Qué hacer Twitch arriba? Si no puede saltar ¿Está loco o qué? No me lo puedo creer Dime por favor Que no es... 10 segundos Ay, Dios santo Inserción en 5 segundos Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla ¿Eh? ¿Cómo destruyó mi dron? Ah, le gusta salirse Ok Llamo, voy a llamar Lanzando animación Ha encontrado una bomba ¡Hacking cam! Ay, ok, bueno No hice mucho Pero mis compañeros Estuvieron muy bien, ¿eh? Realmente Miren, o sea Entraron y destrozaron Hizo... Ay, Dios ¿Cómo se le va esa arma? Hizo unas 3 insistencias Ahora sí me falló, ¿eh? La mira La mira de Zoom Puta, hubiera A lo mejor le hubiera acertado En la cabeza Ático Y sala de televisión Eh, otra vez Donde mismo En serio Utilicé a la... Ok Acabé Ya no la voy a utilizar Claro Claro está Quiero ver ¿Qué van a ocupar Mis compañeros? ¿Qué van a utilizar Mis compañeros? Este... A ver A la mira Ok A la... Vamos a agarrar a pinchos A pinchos Vamos a ver ¿Qué tal lo hacemos? Aseguren la zona Y por acá en la copa 7.50 Disculpe Estaba viendo la hora Vamos a cerrar aquí Ok Ok Hija de su madre Calibrate el compresor de aire No 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 vale Plus No 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 ¡Oh, we got that! A ver si no me matan. Disculpe que esté callado, pero... ¡A la fregada! ¡A la fregada! Please team, wait. No pick. Sí, no se confíen, por favor. No se confíen. Esta mujer, ¿por qué no hace nada? ¿Cómo lo mató? A ver. No me lo puedo creer. No me lo... Ay, quedó en primer lugar. Bueno, se lo merece por una muerte. Y una asistencia, vaya. Bueno, ¿cómo se me conformó? Espero que se les ha gustado, chicos. Si fue así, denle un like. No, ahí sale el botón y denle el compartir. Y denle y comente que no ha precedido nada. Adiós. Me enredo, no lo siento. Bye, bye.